Si ya te dije vida mía que te quería Te prometí con toda el alma ser sincero Tú me dijiste que nunca me olvidaría Yo te di mi alma con cariño verdadero Por eso es que yo ya no puedo Yo ya no puedo vivir sin tu amor Mejor me voy, mejor me voy para olvidarte Para olvidarte entre copas de licor A Dios buena me retiro de tu lado Sé que te llevo vida mía dentro del alma Y por las noches siempre te estaré soñando He de mirarte por donde quiera que vayas Por eso es que yo ya no puedo Yo ya no puedo vivir sin tu amor Mejor me voy, mejor me voy para olvidarte Para olvidarte entre copas de licor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!